¿Por qué te tengo que olvidar el mar? ¿Por qué te tengo que olvidar si tú te amas? Asumo que... Que buena bachata más vi, los bohemios, reviviendo la historia, remix, todo y llambé Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor por tú Y nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás de aquí, junto a mí, no estoy feliz Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Ya soy mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás, siempre tú, mi mundo Dale mambo, dale mambo, no, no llambé Por la soledad, se siente en mi mesa, me invita a brindar Por esa tristeza, una sensación inevitable Para fingir que faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Y no hay abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina, aún bueno ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un lobo atormentado por la ingracha que se fue Diste, se pasa, la vida se le acaba Solo puede recordar cuando ella lo amaba Los poemios del reggaetón Cantan esta canción Ya se acabó el bajón Se viene el alegrón Dale, 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 hermano Piensa en otro amor, como dice Feliciano Dale, 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 primo Nada soluciona, ni con llanto, ni con vino Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Nada remedia con llanto Nada remedia con vino Hacemos aquí un oro y llanto Rindiendo un tributo a los papás de los bohemios Los bohemios del reggaetón Pasó la vida pensando Pasó la noche soñando con tu amor No brillame Ya sabes cómo va La remezcla Chip Studios úm, sí,os, 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 sí,os o no Así cuando se quer Hasta la noche soñando con tu amor Muchas gracias study поставida res high nes PD Gracias. Gracias. Gracias.